¡Muy buenas noches! Bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Como buen domingo, vamos a ver, intentar prever qué puede pasar a lo largo de la semana. Yo sigo empeñado en mi canal, descendente que tenemos aquí, que todavía tenemos que seguir descendiéndolo, pero el precio no tiene por qué descender tanto, y de hecho es lo que está haciendo. Vamos a verlo desde el último análisis que hicimos el viernes, para que veamos un poquito cómo está trabajando Bitcoin. De momento, tenemos esta línea azul de mínimos, teníamos esta pequeña cuña con una falsa salida, parece que la ha roto. Pero, no se decide. Ahora vamos a ver en otra temporalidad qué podemos prever. De momento, esta línea verde tiene dos opciones, o tirar hacia ella, o volver a bajar, volver a caer. Veremos a ver qué es lo que decide. Ahora mismo, ¿el volumen qué nos indica? Pues bueno, ya dijimos que el volumen iba bajando poco a poco. El fin de semana este, evidentemente, ha sido más bajo. El sábado ha sido nefasto el volumen. Hoy, pues bueno, se acelera un poquito más, pero tampoco son mayores consecuencias. Es decir, estamos en esta zona de soporte, que si la pasamos, pues bueno, puede hacernos pegar un tirón hacia arriba. Irse a la zona de 9.400, 9.300, sí, 9.400 y pico, más o menos, a intentar este máximo. A ver si lo hace, sería genial, sería lo ideal. Pero, pero, esto no quiere decir que vayamos a pasar esta línea y vayamos a tirar hacia arriba. Es decir, que de momento tenemos este canal entre esta línea verde, y este canal entre esta línea azul. Así abo de pronto. También podemos ver, también podemos ver, y vamos a tirar esas líneas, vamos a tirarlas en color amarillo para que se vean, ¿vale? Esta formación que tenemos aquí, bastante clara. O sea, estamos dentro de este triángulo, y si no puede, va a pegar una caída. ¿Vale? Si no puede. Decir qué va a pasar es complicado, pero sí es interesante ir viendo estas cosas, ¿vale? Porque, lo que digo siempre, nos obcecamos en un mercado de una temporalidad muy pequeña, y tenemos que ver un poco la macroestructura. En principio, lo podíamos, ¿cómo podíamos interpretar toda esta zona? ¿Vale? Y lo hemos estado viendo en las altcoins, como una banderita, o un estandarte ya, ¿vale? Después de esta caída. Tenemos que tener en cuenta que todo este vacío que tenemos aquí, ¿vale? Si no hubiera sido por la crisis que hemos pasado, no se hubiese producido. Por eso yo digo que yo no cuento con esta zona. Cuento a partir de aquí, ¿vale? De la zona de 8.800, ¿vale? Pues que después de esta subida, era la probable corrección para luego horizontalizar un poco y volver a intentar atacar esa zona. Es decir, que todo esto, yo me lo tomo como un plano. Bueno, si yo todo eso me lo tomo como una zona plana, ¿vale? Puedo ver bien claro, pues, la zona de resistencia importante que tenemos, una zona de soporte que además, a lo largo de todo este tiempo, que es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, en el cual se está cogiendo mucho dinero, que poco a poco está bajando, evidentemente, ¿vale? Pero a lo largo de todo este dinero se está intercambiando muchísimo dinero en este tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que a lo largo de toda esta zona se ha intercambiado un mogollón de dinero, ¿vale? Si nos vamos a la otra gráfica, podemos ver que es que es tan plana la zona. Fijaros como desde esta zona de sobrecompra, después de la recuperación del catatlón, ¿vale? Que, insisto, si no hubiera sido por la crisis del bicho, esto no hubiera sucedido, ¿vale? Esta zona tan plana, con este indicador bajando tanto, ¿vale? Y, sin embargo, manteniéndonos en esta zona de precios, sigo insistiendo en lo que decía estos días. Lo que está haciendo es recargarse. Esto es como la caldera de Yellowstone, cuando empieza, que lo vemos en muchas películas, empieza a coger presión, a coger presión, a coger presión, y al final sale un supuesto volcán y hace ¡pum! Y se va para arriba, ¡bumba! Pues eso es lo que yo pienso que va a hacer Bitcoin. ¿Que todavía no estamos en ese momento? Pues pienso que tampoco. Pienso que tampoco, que todavía no estamos en ese momento, que todavía nos va a aburrir. Y cuando menos nos lo pensemos, pues cuando va a salir disparado. Un detalle importante. Insisto en mi línea amarillita, ¿vale? En la zona de los 52 y 47, más o menos, 52, 50. En la que fue resistencia, resistencia, la perdimos. Hemos hecho aquí dos resistencias y en cualquier momento puede ir a atacarla y darnos la sorpresa. La sorpresa sería esta zona que ya fijaros, que es esta línea de tendencia que venimos del máximo histórico, máximos anteriores, ¿vale? Pero sobre todo el máximo histórico y los relativos que tenemos anteriores. Es súper importante porque si desde este punto saliésemos disparados, pasaríamos esta línea. Ya fijaros que en tiempo anterior estábamos en 11.000 y pico, tal. Pues bueno, ya estamos en torno a los 10.800, 10.900, ¿vale? Con lo cual, cada vez nos estamos manteniendo muy cerca de la zona y cualquier latigazo que lleve hacia arriba la puede pasar y empezar un bullrun interesante. Bueno, que ya lo sería, o sea, es decir, pegar una buena subidita desde la zona en la que estamos ahora, 9.200 más o menos, estamos en sí, 9.200, hasta los 10.900, pues ya sería algo más que interesante para tener muy en cuenta. Pero dicho esto, yo creo que todavía tenemos que... Tiene que hacer su despedida Bitcoin, como sea. Yo siempre digo la despedida y cierre de Bitcoin, ¿no? Pues sí, pienso que la tiene que hacer, que la hará, para liquidar a mucha gente que estén largos, comérsela y a partir de ahí, o sea, una buena caída, se liquida a los largos y a partir de ahí a recuperarse. Ya veremos cómo la hace, yo no lo sé. Lo mismo sigue lateral aburrido, sin bajar demasiado y luego subiendo y bajando, pero sin embargo que esto se siga hinchando. Esto quiere decir, esta caída que va aquí poquito a poquito manteniendo la zona de precios, que esto se está convirtiendo poco a poco, pues eso, en una olla express. Y cuando empiece a salir el vapor, nos iremos para arriba. Pero insisto, antes creo que tendremos que tener una caída mayor, menor, no lo sé, no lo sé. Yo digo que si en algún momento toca esto, puede pegarnos un susto y luego ya empezar a subir y que empecemos a escalar precios de verdad. De momento seguimos aburridos, pero es que llevamos desde, pues eso, el 29 de abril, en esta misma zona en la que estamos, que la cogimos más o menos aquí, entre el 6 y el 7 de mayo. Y seguimos ahí, seguimos ahí. Y sin embargo, lo dicho, esto sigue bajando. Esto sigue manteniéndose dentro de unos niveles razonables, dentro de nuestra línea roja y nuestra línea verde, con lo cual nos dice, mientras no pasamos una hacia abajo o una hacia arriba, estamos completamente planos. Y no hay mucho más que decir sobre Bitcoin. Que haya habido un rally de altcoins, ¿vale? ¿Qué nos indica? Y siempre, a ver, los que lleváis tiempo con esto ya lo sabéis. Rally de altcoins, subidón, luego las altcoins se desploma y Bitcoin tira para arriba. Y estos son ciclos que suelen hacer así. De momento, en cuanto a las altcoins, vamos a ver, vamos a ver las máximas que ha habido. Pues bueno, hotlink, link sigue, fijaros, decíamos que podía irse a los máximos, efectivamente, otra vez. Y está pasándolo. Es increíble lo de link. A ver si hace aquí el segundo cuernecito y luego tenderá a ir hacia abajo. Yo creo que dentro de poco la volveremos a ver aquí. Cuando vuelva a estar aquí, otra opción de compra. Y así, de momento es el canal que está cogiendo y mientras no lo pierda, es fantástica, pero fantástica. Contra el dólar, tres cuartas de lo mismo. O sea, es tremendo, es tremendo. Walton Chain, que ya por fin se ha decidido a salir después de que el script nos dio la zona verde, ha salido. Y bueno, pues después del verde, ¿cuánto llevamos ya? Pues hemos tenido un 28 y pico. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. IOTX, que ha seguido subiendo. Después de la corrección que hizo, otra vez para arriba, intentar coger el máximo. Lo ha pasado, con lo cual vamos a ver cómo cierra, pero muy, muy bien. Bueno, POU, hay, son esquemas, como lo veis, todas muy, muy parecidas. Muy, 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 me estoy hartando de decirlo. Bueno, Doc, pues fijaros. Tita, fijaros que Tita, decíamos, 61,8 puede llegar perfectamente, de momento ya está ahí. Y vamos a ver si no vuelve a atacar, que yo creo que atacará el 50, y probablemente el 38,20 ahí. ¿Qué más podemos ver así, de las que hayamos estado viendo estos días? Bueno, vimos un poquito también, igual, cruce y para arriba. Es genial, o sea, el, el, como está, oye, Wabi, hace tiempo que no la veo. Bueno, pasó, hizo el pullback, y ahora está tonteando para ver si vuelve, yo creo que sí que va a volver a también, otra de las que va a pasar, el máximo anterior. Sky, tienen, tienen todos cosas muy similares. Nexus, ¿cómo está? Muy bien, nos dio el cruce, y a partir de ahí, pues lleva una barbaridad. Bueno, si lo tomamos desde aquí, en vez del mismo cruce, pues llevamos un 94%, pero ya nos dio el script la señal. O sea, que muy, muy, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? a ver, Nano, ¿cómo está? ¿Qué hace? Nano hace mucho tiempo que no la veo, no la sigo, porque me desesperé con ella, y bueno, pues ahí está, tiene ahí una resistencia interesante, que intentó atacar, no ha podido, y bueno, a lo mejor intenta pasarla en la siguiente tirada. TNT, bueno, no me interesa, bueno, aquí todavía le queda un poquito para, para despegar, pero en cualquier momento, otra que pueda salir disparada, CMT, CyberMiles, eh, pa, 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 así que tengamos, de las que hemos estado viendo estos últimos días, a ver, Fuel, está igual que CyberMiles, muy similares, eh, a punto de despegar en cualquier momento, o cualquiera de ellas, bueno, TMNB ya, bueno, está mejor, mejor tirar la basura, ya hizo su arranque, ya nada, y no, no es una, que pueda hacer demasiadas cosas, está en zona de soporte, pero si la pierde, pues se nos vendrá todavía más abajo, a la zona de 22, y a partir de ahí, ya podremos a lo mejor intentar hacer algo, pero mientras tanto, nada, bueno, Monero, Monero en la suya, sigue en esta zona, que en del, viciosa, que cada vez que hace un toque al suelo, se va para arriba, y bueno, pues a lo mejor consigues intentar ir a, al máximo 81, 21, pero poca cosa, de momento, Ethereum, Ethereum, yo creo que está muy, muy interesante, y en el momento que, que siga pulsando un poquito más arriba, va a meter un latigazo, que lo vamos a ver, tanto contra Bitcoin, como contra el euro, que acumular un poquito más ahí, a ver si pasa esta zona, y se nos dispara, se nos dispara para ir a, primero, primero a los 287, y luego a verlo otra vez, por encima de los 300, pa, 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 luego ya Neumana, bueno, pues ya los demás, de las que han salido disparadas, pues ya estarán haciendo, sus propias correcciones, Neblio creo que podrá hacer, otro ataque en breve, también, nada, Litecoin, pues igual, sufriendo, Litecoin sigue sufriendo, desde que, desde su halving, Litecoin ha sufrido muchísimo, fijaros, una cosa muy interesante, al revés que Bitcoin, es decir, él está manteniendo el precio en una zona, vale, pero sin embargo, está yéndose a sobrecompra, esto quiere decir, que en cualquier momento, puede tener otra, otro escalón hacia abajo, eso es lo que yo veo, a lo mejor me equivoco, pero de momento, es lo que veo, las Ripple, pues bueno, tonteando, Tron, la irregularidad personificada, lo que pasa es que Tron, cuando entré en una cadena alcista, pues puede pegar un, un buen cebollazo, pero tres cuartas de lo mismo, no ha subido prácticamente nada, esto es, es nada y menos, y fijaros, cómo se ha disparado, la sobrecompra, entonces yo creo que en cualquier momento, puede volver a perder los mínimos, y encima, con el señor que tiene a la cabeza, pues con más razón todavía, quería ver, en verse, por ejemplo, del latigazo que pegó, pues efectivamente, lo que decíamos en los análisis anteriores, apoyarse a la zona, intentar hacer aquí, un poquito el tonto, y vamos a ver si no se nos viene, a la zona de 58, y luego puede pegar otro latigazo, pero yo de momento, la esperaría un poquito más abajo, Iota, Iota, pues bueno, parece que quiere, está en esta zona de la resistencia, no ha, no ha conseguido todavía, romperla, entonces bueno, tendrá que seguramente, bajar otro poquito más, para intentar volver a hacer otro ataque, hacer otra curva, como ha hecho aquí, pienso que es el movimiento que hará, IOST, muy bien, lo que dijimos, salida, se apoyó donde tenía que apoyar, otra vez hacia arriba, y está aquí intentando recuperarla, si no puede, pues se nos vendrá otra vez aquí, que será una buena zona de compra, muy muy buena zona de compra, las Stellar, hay Stellar, con lo que me gusta a mí, el proyecto Stellar, ha tenido una salida muy buena, fijaros que decíamos que tenía que salir de este canal en el que estaba, y ahora, tontear un poquito por la parte de arriba, puede bajar un poquito, un poquito más, a la zona de 8.50 aproximadamente, vale, es el movimiento que debería de hacer, pero muy lento, sería lo ideal, para luego ir a intentar atacar, la zona de los 12.50, pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo se comporta, pero sería lo ideal, que viniera aquí, bajarse más o menos hasta esta zona, eso, 8.50, despacito, muy despacito, para que recupera el gas, aquí, y luego intentar hacer la atacada de esa zona, por lo menos ha conseguido pasar, de este canal vicioso en el que estaba encerrado, que es lo interesante, y bueno, a ver ahora cómo lo termina de superar, que todavía no lo ha superado, Cardano, las Cardano, que decíamos, sigue de momento en la línea, mientras no pierda esta línea, Cardano puede venir otra vez a apoyarse, y volver a hacer otro latigazo, lo está haciendo muy bien, y mientras dure este rally de altcoins, pues Cardano puede, puede seguir superándolo, creo que se vendrá a venir a apoyar a la zona de los 11.90, 11.95, más o menos, 11.200, vale, por aquí, pum, hacer este dibujito, si tontea un poquito aquí, podrá meter otro latigazo, si no, pues puede perder el canal alcista en el que estaba, pero muy muy bien Cardano, ya vemos que la línea roja la toca una, dos y tres veces, en nuestro indicador de mercado, es la zona en la que debemos de decir, cuidado, y efectivamente, según lo toca, baja, es que la línea roja, según la toca, tiene esta caída, y parece que son caídas tontas, pero no lo son, lo tengo aquí en mi línea, fijaros, desde el toque a la línea roja, punto 1, hasta este mínimo que hizo, 36%, toca mi línea roja, otra caída, 20%, 20%, toque a mi línea roja, desde ese máximo, bueno, no falta ni llegar al máximo, 16%, otro toque a la línea roja, pues bueno, la caída, ahora ya ha sido un poquito menor, 11%, entonces bueno, pues siempre son cosas muy buenas para coger chicha hacia arriba, ahora vamos a tener más cuidado, porque ya el tirón que ha pegado ha sido muy, 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 muy importante, vamos a ver alguna por aquí más que tenemos, ¿cómo se ha comportado? muy bien, muy, muy bien, sigue muy bien, pero vamos, que ya creo que empieza a desgastarse, o sea, que hay que tener bastante cuidado con ella, eh, loo, nada, todavía no ha salido ni dispara ni nada, en cualquier momento puede hacerlo, ¿vale? porque todas tienen, ICX, que es una moneda que me gusta bastante, bueno, pues casi que ha cumplido, si tontea un poquito por aquí puede meter otro latigazo, intentar atacar el máximo anterior, pero no sé, no lo sé, no lo sé, no lo veo muy clara, ICLICA, lo que decíamos, se apoyó en la zona que se tenía que apoyar, y ahora está tonteando por aquí, puede meter otro latigazo, irse a por el máximo anterior, o venirse a esta zona, yo si viene a esta zona, pues posiblemente, eh, le podré meter algo de, poquito, poquito, porque no estamos como para tirar cohetes, a ver el whopper, ¿cómo va el whopper? pues ya nos ha dado cruce verde, si nos da ahora, bueno, no, porque venimos arrastrando la bola de dragón desde aquí, no ha habido cruce, con lo cual en cualquier momento podría, sí que irse a la zona de 111 aproximadamente, o a por el máximo anterior, después, si le va bien, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, cómo lo lleva, Bet, muy bien, Bet perfecto, se quedó en la zona de resistencia que decíamos, se apoya en el soporte, lo rompió, y ha sido tremendo, muy bien, por Bet, otro proyecto que me gusta mucho, pues bien, nos ha dado la señal, y para arriba, cuánto nos ha subido, pues, 23%, bueno, ha estado subiendo un poquito más, pero bueno, está, está muy bien, ZRX, otro proyecto que me gusta, lo dicho, pasó, resistencia, se apoya en soporte, tocó resistencia, al final lo ha pasado, y está apoyándose aquí, vamos a ver si sigue cayendo un poquito, y si llega a esta zona, apoyándose en la zona roja, pues posiblemente pueda pegar, otro latigazo hacia arriba, muy, 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 muy bien también, QSP, pues perfecto, justo, zona de soporte, y para arriba otra vez, a por el máximo anterior, ya no le queda mucho gas, pero, ahí está, hay que tener mucho cuidado, ya con las, con las altcoins, vale, creo que en cualquier momento, nos pueden dar el susto, porque en Bitcoin también está, como para en un momento dado, dar el susto, DOCH, tres cuartos de lo mismo, bueno, después de la locura, se ha venido a apoyar, más o menos, a una zona interesante, creo que todavía tiene que bajar un poco más, si no, baja bastante más, porque DOCH es lo que tiene, que no os pega esas sustos, y, y poca leche más, bueno, lo unir, pues lo, igual que todas, después de la subida, un apoyo a la zona de soporte, y a ver si intenta hacer otra cosa más, si puede, si no puede, si no hay volumen y nada más, poca leche más, pues esto es lo que tenemos en contra Bitcoin y, y criptomonedas, no hay, no hay mucho más donde, donde rascar, por parte del oro, sigue su carrera, fijaros, crisis, que nos vamos, y sigue, fijaros que, después del nivel en el que estuvo antes de caer, sigue subiendo, otro ocho y pico por ciento, que es mucho decir para el oro, mucho, mucho decir, en este periodo de tiempo, en el que el Bitcoin está horizontal, vale, se ha recuperado, ha estado horizontal, y sin embargo, el oro ha seguido subiendo, esa es la diferencia, entre una cosa y otra, básicamente, bien, pues vamos a ver, cómo cierra el mercado de Bitcoin, nos quedan dos horas, tres, casi tres horas, y bueno, de momento, la de hoy se va a quedar un poco en indecisión, estaría bien que se quedase verde, aunque se, pues si hubiese indecisión, pero que fuese verde, sería un poquito mejor, en cuanto a la vela semanal, pues, es verdecilla, después de cuatro semanas de caída, la tenemos un poquito verde, y a ver si es capaz de nuestra línea de medias, atacarla un poco, y darle la vuelta, y que empiece a subir, porque si no, mucho me temo que efectivamente, o bajaremos aquí, o bajaremos aquí, ya veremos a ver qué es lo que nos tiene, el futuro, con este mes verde, después de un mes rojo, pero, yo todavía no apuesto demasiado, yo todavía no apuesto demasiado, porque, ya os digo, creo que en diario, esta senda, vamos a verlo, igual que tuvimos esta senda, hasta arriba, por mucho que viniese el COVID, el bicho, ¿vale? Y esto no se hubiera tenido que producir, ¿vale? No dejábamos de estar en la parte alta, que hemos vuelto a visitar, y después de visitar la parte alta, ¿qué hacemos? Visitar la parte baja, igual que después de visitar la parte baja, hemos visitado la parte alta, y esto es un ciclo que se repite, ¿que podemos hacer T-Reyes como hicimos aquí? Sí, pero, todavía no creo que sea el momento, creo que para eso, necesitamos un pelín más de gas, y más o menos, venirnos a una zona como esta, desde la que arrancó, entonces, por eso yo tengo esta línea roja también, no la tengo por, porque sí, por capricho, tanto esta línea verde, que fue aquí soporte, ¿vale? Que aquí ha sido soporte, ¿vale? Y luego tiro hacia arriba, y la amarilla fue resistencia, por eso tengo la amarilla, ¿vale? Y esta línea intermedia, pues porque fue soporte aquí, y en otras ha sido también resistencia, entonces, bueno, las tengo aquí, ¿ves? Aquí también ha sido resistencia, entonces, bueno, la tengo marcada como intermedia, en diario, en diario, y bueno, pues me funciona bastante bien, igual que me funciona muy bien, pues mi línea roja, y yo sé que cuando llego a la línea roja, pues es muy probable que haya un corto, y efectivamente, patapum, desde mi línea roja, para eso tengo ese script ahí puesto, pues un 16%, pues que no está nada mal, que no ha sido, ha sido la caída grande, en este tramo, después de la recuperación, pero, bueno, vamos a ver cómo sigue Bitcoin, yo creo que va a seguir siguiendo, esta senda, que nos dará alguna alegría, y que podremos seguir jugando, con este canal, hasta que le dé la gana, de darnos el susto, y luego empezar a tirar para arriba, estamos en julio, es lo que hay, creo que tenemos que pasar julio y agosto, pero oye, ojalá, ojalá realmente, esta bomba que se está generando, esta llegue, oye, por mí, cuanto antes, cuanto antes subamos a máximos anteriores, mejor, así que poco más hay que decir, lo que digo siempre chicos, y chicas, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. Gracias. 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 Gracias.